No esperes a que sea más grave. Podemos ayudarte a recuperar su salud. Por algo somos el Hospital de la Familia. Si cuentas con Seguro de Gastos Médicos, GNP, AXA, Seguros Monterrey o Zurich, obtendrás consulta general por solo 150 pesos y pediátrica por solo 300 pesos. Para mayor información, llama al 565-7555. Te esperamos junto a Garita, Nuevo Mexicali. Hospital de la Familia. Presenta identificación oficial de compañía de seguro. Aplican restricciones.